¿Cuántas mujeres románticas hay aquí esta noche? A ver con palmas arriba A ver todas las mujeres románticas Eres tan bonita y es tan dulce tu mirar Eres tú la luz de la claridad Brillas cuando pasas porque sabes caminar Orgullosa estás de ti Pero cuando amas algo sale mal El amor te hace temblar Siempre te enamoras en primer lugar Y terminas por llorar Sé que tienes algo dentro de tu ser Sé que eres mujer romántica Dulce piel, piel romántica Sé que tienes pena, sé que tú eres fiel ¿Qué le vas a hacer romántica? Dulce piel, piel romántica Pero cuando amas algo sale mal El amor te hace temblar Siempre te enamoras en primer lugar Y terminas por llorar Sé que tienes algo dentro de tu ser Sé que eres mujer Sé que tienes pena, sé que tú eres fiel ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Dulce piel, piel romántica Dulce piel, piel romántica Sé que tienes pena, sé que tú eres fiel Sé que tienes pena, sé que tú eres fiel 이랑 Cantica ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer?